Te voy a contar la historia que hace poco que ocurrió Allá en el caño de ají es que a mi pueblo sorprendió Según lo cuenta un viejito el primero que lo vio Que era un animal muy feo y se quita el debolló Grandes volcanes de aguas, hojas y palos iban saliendo Y un gran vidrio aterrador que se marchó con el viento De un gran vidrio que pegó hizo temblar los manglares De un gran vidrio que pegó hizo temblar los manglares Por cierto que fue una tarde cuando el pescador salió Fue tan grande su sorpresa que de repente llegó Empuñó su canaleta y para la orilla buscó Diciendo sus oraciones y comentándote a Dios Cuidado, cuidado, cuidado con ese animal Cuidado, cuidado cuando salgas a pesar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar Cuidado, cuidado, cuidado con ese animal No fue tan solo el bramido que ese animal ha pegado Sino ese gran espumero que en el lago había regado No fue tan solo el bramido que ese animal ha pegado Sino ese gran espumero que en el lago había regado Cuando el hombre se pescata el bicho estaba bollado Con el lomo re negrito y caracoles pegado Tenía cacho y no era toro ni tampoco era un vendao La espalda como una iguana y tenía cola de pesado Cuidado, cuidado, cuidado con ese animal Cuidado, cuidado cuando salgas a pesar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar Cuidado, cuidado, cuidado con ese animal Cuidado, cuidado, cuidado con ese animal Cuidado, cuidado cuando salgas a pesar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar Cuidado, cuidado, cuidado con ese animal Cuidado, cuidado cuando salgas a pesar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar No te pareces la posa porque te puede atrapar Gracias.